Hey que pasa igual que es me cago la mar último entreno y posiblemente el último entreno de la temporada tío y último entreno aquí en el monte donde vengo a entrenar siempre último entreno porque este sábado tenemos ya la última carrera de la temporada tío última carrera de este año 2015 nos vamos a Bélgica a por los 38 kilómetros 1200 metros de desnivel positivo y que me entrené el otro día que es el campeonato nacional de Bélgica en esta carrera con lo cual creo que va a haber una pila gallos de la virgen hoy es jueves mañana descansamos y sábado nos vamos dirección Bélgica tío, primera vez que vamos a correr ahí a ver que tal será la verdad que no es una carrera dura y va a ser la primera carrera que corra de trail running que no sea un ultra tío, no fue por nada en particular sino porque por aquí en Alemania pues había más carreras de ese tipo y no muy cortas entonces por eso fue vamos a probar con una carrera corta 38 kilómetros luego 38 es una corta entre comillas porque me cago en 10 que es un maratón joder pero sin duda va a ser una carrera súper rápida tío por debajo de las 4 horas si no tenemos si no tenemos novedades si no tenemos problemas y metiendo caña tío y sobre todo pasándolo bien disfrutando y quitándonos esta espina tío del último bebé y luego como digo si va todo bien durante esta carrera logramos acabarla y además se la acabamos contentos pues entonces sí finiquitaremos esta temporada la daremos por terminada dos semanas así más o menos de vacaciones y luego empezar a trabajar con Santiago vaya tío en planificar 2016 qué carreras vamos a hacer dónde vamos a ir dónde vamos a viajar cuántas carreras vamos a hacer kilómetros entrenamientos todo tío eso mola mucho tío mola mucho una fase que me mola mogollón tío tema de planificar mirar carreras y demás tío que seguramente pida en otro vídeo alguna opinión o recomendación de alguna carrera por España o por otro país o por donde sea de Trail Running Ultras para hacerla tío tengo unas cuentas en mente ya para el año que viene y sobre todo en Asturias tío que quiero correr en Asturias a ver si soy capaz de conseguir el plazo en la travesera o en desafioso miedo y demás carreras por ahí tío pero bueno este es el año que viene y primero tenemos que acabar esta así que como digo sábado carrera a carrerita tío tenemos caña tenemos fiesta y tenemos juerga 38 kilómetros tío del puro Trail Running habrá una pila barro porque no para llover estos días pero si no hay novedad cuchillo en los dientes tío y a saco a saco o sea al 100% a puto tope de principio a final si arrebiente el motorín que arrebiente joder última carrera que más da pero hay que cruzar esa meta tío dándolo todo y sobre todo esta vez sí hay que cruzar esa meta sonriendo tío con una sonrisa de oreja a oreja haré vídeo durante la carrera si no hay novedad si no le voy a pinzar a la GoPro porque macho esta GoPro macho está teniendo más pájaras que yo a veces me cago con 10 voy a tener que dar un gel de cafeína oísli pues ranura de la tarjeta de memoria y luego también seguramente haga vídeo el día después comentando un poco pues como fue la carrera en México cómo me sentí si mola no mola o qué vale pues vamos allá tío solamente dos días y finiquitamos el 2015 joder hay que finiquitarlo por todo lo alto coronándose sí o sí joder vamos a pasarlo de puta madre joder venga nos vemos chao tengo los alemanes acojonados tantos escondidos en los árboles diciendo este guaje que mi madre está haciendo por aquí hay un loco por aquí suelto ¿viste? jajaja os muerdo a todos me cago la madre adiós